¿Día de muertos? ¿Ya está preparando para esto? Claro que sí, tuvimos una solicitud de los comerciantes ambulantes de la CROC donde nos piden poder hacer el tianguis de Día de Muertos ya tengo aquí su solicitud, estoy por meter la próxima reunión de Cabildo para que se autorice a cerrar una calle aquí de nuestro municipio donde tradicionalmente se hace el tianguis de Chantolo y pues bueno, estamos en espera de... ¿Cuál es la calle de Nicolás Bravo? La calle, no, no es la Bravo, es la que viene a dar al mercado no recuerdo el nombre ¿Tendrá algún costo la instalación o el permiso de...? No, el permiso no tiene un costo, nada más lo único que se cobra pues es el piso que se cobra a diario a los comerciantes ambulantes ¿Serían cuántos días? Ellos nos están pidiendo desde el 26, 27 que estamos valorando nada más los días que son porque pues se cierra la calle y también tratamos de ocasionar los menos problemas a los vecinos ¿Las convocatorias por días de muertos por parte de la presidencia o si van a participar con las escuelas aquí ustedes? Sí, mira, estamos ahorita sacando ya el programa de días de muertos yo creo que de mañana pasado se los estamos circulando de lo que vamos a tener de las festividades de Chantolo aquí en nuestro municipio y ya ahí daremos la convocatoria nosotros recuerden, nosotros no hacemos por lo general concurso de comparsas lo que sí hacemos es demostración de comparsas ¿Van a adornar la plaza también? Sí, también se va a adornar Sí, también se va a adornar Sí, yo me acuerdo del escultor Esteguillo Sí, también se va a adornar Sí, también se va a adornar que puso también algo claro ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!